Hola amigos de T13, estamos con una invitada especialísima, en este momento es como una compañera. De la casa, una vecina. Exactamente, porque queremos contarles de una alianza que tenemos acá en T13 con Mujeres Bacanas. Para hablar de eso estamos con la periodista y creadora del proyecto de Mujeres Bacanas, Isabel Plant. ¿Cómo estás Isabel? Bien Bastián, muy feliz de estar acá. Perfecto. Bueno, partamos desde el principio máximo de Mujeres Bacanas. Para la gente que no ha escuchado sobre el proyecto o si conoce el nombre pero no se ha interiorizado, ¿cómo partió este proyecto? Cuéntanos de qué es. Mujeres Bacanas es una plataforma digital que está en todas las redes sociales, básicamente en Facebook, en Twitter, en Tumblr. Y partió hace dos años como un proyecto entre cuatro amigas, somos todas compañeras de universidad y básicamente era una excusa para hablarnos más todavía de lo que ya nos hablamos. Y yo tenía un poquito la inquietud del feminismo que estaban haciendo, yo veía como las corrientes en el mundo, siempre me interesó mucho el tema de género, pero veía ahora que había llegado como una beta más joven, súper comprometida políticamente pero al mismo tiempo súper pop y de mujeres de 20 años hablando de feminismo. Esto era incluso antes de que acá en Sudamérica fueran las marchas del Ni Una Menos, era un poquito antes de eso. Y decidimos con mis amigas que una de las maneras que teníamos de aportar a esto es básicamente haciendo lo que hacemos como periodistas que es ser comunicadoras. Lo que sabemos hacer es contar historias. Y que nos pasaba y que nos gustaban las películas hechas por mujeres a veces y que hay poca, o libros escritos por mujeres que nos tocan más que quizá que otro, o de repente uno ve una documental de una científica increíble y que son cosas que sentíamos que estaban muy disgregadas y que los modelos a seguir sirven y que había que juntarlos. Y que al final son historias de vida, hombres y mujeres apasionantes que nosotros podíamos contarles. Y así nace Mujeres Bacanas en julio de hace dos años. Y fue así como muy orgánico, un grupo de WhatsApp, ya tú subí esta biografía, ya yo hago esta científica, tú haces esta música. Y nos empezamos a emocionar de, oye, es que se muere la historia que encontré. Y es súper fácil, es una mujer al día, de lunes a viernes, el sábado vamos con una cita, todos los santos días del año. Y eso creció muy rápidamente. A los seis meses también, bueno, vinieron las marchas del Ni Una Menos, que por supuesto fuimos. Como encontramos que había una hambre de la gente por conocer estas historias. Tanto para contárselos a su hijo y a su hija, tanto para sumarse al feminismo, siendo que quizás no conocían contenidos políticos de otro tipo, más serios o más duros. Como que había todo un mundo de gente que se interesaba en la igualdad, que fue básicamente el feminismo. Pero a veces la política les queda grande. Yo creo que también es la gente que a veces no va a votar, pero también le interesan los derechos humanos. Entonces, básicamente, a ese público quisimos apuntar. Y a los seis meses nos llamaron de Catalonia, la Cata Infante, que es una vaca en ella misma, como esto es un libro. Y ahí ya, a principios de este año, lanzamos nuestro libro, que es básicamente 100 historias. Elegían las del sitio web, pero igual escritas de nuevo, con una ilustradora increíble española. Y el libro, de repente, así, si ya la plataforma era súper exitosa y teníamos muchos seguidores y mucha interacción en las seguidoras, que nos dicen nombres, nos dejan mensajes, se las mandan a la amiga, apareció el libro, estuvo por lo menos ocho semanas entre los más vendidos de Chile. Entonces dijimos, bueno, esto, o sea, siempre como nació el proyecto, así como hagámoslo entre amigas, y ahora ya es una responsabilidad súper grande porque creció mucho más de lo que nosotros podíamos pensar. Y, bueno, una de las premisas por las que se crea también Mujeres Bacanas, con todo este proyecto, desde el Tumblr, pasando por las redes sociales, y esto de publicar una historia inspiradora de mujeres, una al día, digamos, es porque el 17%, si recuerdo que me lo habías dicho en alguna oportunidad, el 17% de perfiles que se ven en Wikipedia son de mujeres. Solo el 17%, y por ahí parte como también esta visibilización de estos temas. Claro, eso era una intuición que uno decía, pero ¿por qué yo no sé más de estas historias o veo más de estos modelos? El feminismo tiene un lema de que nosotras suscribimos completamente, es que si puedes verlo, puedes serlo. Entonces es que uno necesita modelos a seguir. Y ahí investigando, fuimos viendo estadísticas, y claro, menos del 20%, tanto en inglés o en castellano, no en inglés o un poquito más, de las biografías de Wikipedia, por ejemplo, son de mujeres, porque o la historia las ha olvidado, o porque nadie se da el trabajo de hacerlo. Hacemos muchas biografías de, ponte tú, grandes mujeres de la literatura, que a medida que pasó el tiempo, fueron como su legado se fue olvidando, y que recién ahora por algún documental o algún proyecto son vuelta a la vida, y nosotros decimos, pero ¿por qué yo no sabía de esta persona? O también siguen pasando cosas, nos pasa con lo de las biografías, con Wikipedia, o con que no se dé a conocer mucha gente, muchas mujeres, es que también hay una sensación de, bueno, pues si las mujeres ya son iguales, o ya están en todas partes, o tienen las mismas plataformas, hoy día estamos justo celebrando que la tercera mujer en la historia ganó el premio Nobel de Física, Donna Strickland, y es como, la tercera es la historia, entonces esa persona hasta ayer yo creo que no tenía biografía en Wikipedia, y hoy día ya la tiene, siendo que había hecho algo tan importante como los láser de alta pulsación y muy rápido, que permiten operar los ojos, entonces se va generando todo este movimiento, y bueno, lo que hace bacana, y que ahora va a estar en este 13.cl, es agrupar estas historias simplemente, es un trabajo fácil, pero que no se estaba haciendo tanto. Claro, Isabel, ahondemos un poquito en eso de que, claro, hay gente que obviamente está a favor de los derechos de la mujer, por ejemplo, pero que no se mete tanto en la parte política, si se puede llamar de esa manera, entonces ustedes también querían congregar, digamos, a esos temerosos del término feminismo, que para cierto tipo de gente representa un valor extrañamente negativo. Cuéntame cómo lograron identificar un poco ese estereotipo y esta forma también en el libro ilustrado de acercarse a más gente. Yo creo que lo que pasó, y esto es algo que ha dicho la Ana María Stuben, que no yo, como las estudiosas del tema, es que claro, como el feminismo en los 60 y 70 era más combativo, y de las calles, como lo que pasó un poquito hace un año, pero era distinto y era nuevo, se armó como, y necesitaban poner el tema en la mesa, entonces tuvo que ser mucho más belicoso de alguna manera. Quedó como esa imagen, pero lo que ahora estudiando uno tiene pleno conocimiento, y eso es algo que nos encanta en Bacana, es que hay muchos feminismos, no hay solo uno, y por supuesto que son necesarias las mujeres que salen a la calle a protestar, y que se lo toman como, o que son diputadas, o que van al Congreso, pero también hay otro tipo de mujeres que aportan el feminismo desde otro lado, como que todas las ramas son complementarias, y eso nos gusta mucho en Bacana, que la principal idea era que todas las mujeres encontraran su lugar dentro del feminismo, y que quizás no sea el tradicional, pero sea otro, y eso siendo pioneras, siendo mujeres valientes, estudiando carreras que quizás no son las tradicionales para mujeres, que todo eso son aportes mientras tú trabajas en pro de la igualdad, o vivas tu vida dentro de esa igualdad, y sin el miedo que tenemos a veces las mujeres de ocupar el espacio que tenemos en la plataforma pública. Entonces, como que eso ha sido muy bonito de que sentimos que el libro, bueno, la ilustradora increíble, Sonia Pulido, ella es una feminista, vive en Barcelona, y hace las ilustraciones especialmente para nosotros, eso también ayuda a que el libro llegue quizás a hombres y mujeres más jóvenes, nuestras biografías no son escritas para niños, como lo son, por ejemplo, las chicas rebeldes, que es un super libro italiano y super venta, que es una maravilla, pero las nuestras son escritas como normales, adultas, pero sí hemos tenido mucho éxito en el público adolescente por lo mismo, porque aparte que le estás contando una historia fascinante, está escrito quizás como no infantilizando también el feminismo, que dentro de este feminismo pop en donde estamos moviéndonos nosotras, pasa un poquito eso, que vamos a contar la historia de la Fría Kahlo, pero con solo las partes lindas. O sea, chuta, la Fría Kahlo también sufrió mucho en su vida, cometió horrores, y nosotras en Bacanas abrazamos eso porque lo que necesitamos es que las mujeres sepan que a veces cuesta encontrar tu propio camino en la vida, sangre, sudor y lágrimas, pero no por eso no llega a puerto, o no haces un camino valioso, y eso también nosotros creo que es una manera de que todas las mujeres se puedan sentir identificadas. Claro. Aprovechamos Isabel de saludar a quienes nos siguen hasta ahora a través de T13 Móvil y también del fanpage de T13 en Facebook, y saludemos también a Concepción, a Sofía y a Fernanda, que son las otras mujeres bacanas que contigo colaboraron. Cuatro socias de amigas, autoras también todas del libro, todas nosotras tenemos un trabajo nueve a seis, entonces ahí nos dividimos toda la actividad y también la biografía. Pasando a otro tema dentro del público en el que ha penetrado Mujeres Bacanas, vuelvo a insistir, tanto el sitio web como el libro mismo, está en las aulas, el libro está en los colegios, hay una conversación en la sala de clases en cuanto a Mujeres Bacanas, y una de las cosas que me contabas en una entrevista que hicimos para presentar a Mujeres Bacanas en T13.cl tenía que ver con que a ustedes les empezaron a mandar las historias de las mujeres bacanas de cualquier niña que se enteró del libro y del concepto, de sus profes destacadas, de su abuelita, de su tía, de la amiga... Nos llegan muchas abuelas. Cuéntame cómo ha sido eso para ustedes, cómo ha sido el enterarse de que finalmente todas estas niñas tienen al menos una inspiración súper cercana que es ese círculo. Es muy bonito porque yo creo que parte de lo importante de la nueva generación que se está formando con quizás otra concepción de mundo, de que las mujeres tienen total de igual de oportunidades que los hombres o pueden hacer lo mismo, es justamente la generación anterior que vino y que le está tratando de inculcar esto. Nosotros, como te contaba, nos ha ido muy bien en colegios, nos escriben al Facebook, somos del liceo no sé cuánto, estamos haciendo no sé qué tarea y no sirve tanto esto, y por eso también trabajamos tanto este año en lanzarmujeresbacanas.com, que hace dos meses atrás lo lanzamos para celebrar los dos años, y que lo que más nos preocupamos es que esté todo clasificado, entonces tú en el buscador pones científica y te aparezcan pensando en todas esas niñas que nos escriben para hacer la tarea. Hoy día nos llegó un video genial de una niña como de sexto básico, que tenían el día del libro en el colegio y ella llevó mujeres bacanas, todos tenían que llevar uno y ella llevó mujeres bacanas, entonces había que presentarlo, y con la amiga hicieron una presentación que mezclaba como a todas las bacanas del libro, entonces la Eloisa Díaz ayudaba a la Nadia Comanenchi, y era una mezcla increíble y todo así, bueno, ya, quizás en algo hemos ayudado a esto. Y siempre le pedimos a la gente que si tiene ideas de bacanas, nos deje los comentarios, los leemos todos en el Twitter, en Facebook, en Instagram, algunos los podemos contestar, no todos, y nos pasa que a veces, claro, nos mandan gente anónima, y dentro de nuestras posibilidades que tenemos de investigarlo, revisamos si puede ser bacana o no ser bacana, los martes son siempre chilenas para nosotros en nuestras plataformas, y ahí vamos delineando, pero también nos encanta que ellos empiecen a mirar también a su alrededor y digan, oye, yo nunca me he fijado que mi abuela se esforzó tanto por darme a mí una educación, o enseñarme que yo podía hacer lo que quisiera hacer siendo mujer, y que ahora lo valoren también. Aprovechando esta conversación sobre las propias bacanas de cada persona que haya leído el libro, te escuchamos actualmente en Radio Pauta, antes trabajaste como editora en espectáculos de la, en Tretensión de la Tercera, perdón, siempre cercana al espectáculo y a la cultura pop. Pero, ¿podrías comentarnos para Isabel Plant en este 2018 cuáles han sido tus mujeres bacanas? ¿Este 2018 o de la vida? Sí, es difícil ya. Tomemos de la vida y de este 2018. Mira, yo así como de la vida me gusta una periodista también, me gusta Joan Didion y que pelé, porque también para elegir la hacienda del libro, unas luchas así como esta me gusta a mí, no esta me gusta a mí, que es como la maestra del nuevo periodismo y hay un documental maravilloso en Netflix para el que quiera verlo, de que el centro no va a soportar para que lo busquen y es básicamente su historia de vida que es espectacular. Curiosamente mi bacana favorita, está en el libro también pero no es del espectáculo, es deportista, que es la Junko Tabei, es una escaladora japonesa y fue la primera mujer en llegar a la cumbre del Everest, en los años 70. Básicamente venía de Japón, donde si algo es más patriarcal no me puedo llegar a imaginarlo, y donde no la querían dejar entrar a los grupos de alpinismo, ella no tenía plata, tuvo que juntar siendo profesora la plata para hacer las excursiones y entonces como los hombres no querían subir con ella, ella armó un grupo que se llamaba Mujeres que escalan montañas solas básicamente, porque es muy japonés todo y después de dos años de conseguir fondos y permisos y después de sobrevivir una avalancha, fue la única de esa expedición de 15 mujeres que llegó a la cumbre del Everest, después conquistó las otras 7 cumbres más altas del mundo y básicamente fue contra todo, después se transformó en ecologista de preservación y al final son historias que te sirven para la vida, porque cuando le preguntan a ella cómo se sube a la montaña más alta del mundo y ella dice, igual que como todo en la vida, un pie adelante del otro y después te vas preocupando del resto, entonces esa yo creo que es mi favorita. Y este año hemos hecho tantas, como que ahora solo me acuerdo de las premiadoras. Claro, pienso en Nanette, por el stand-up que se puede ver en Netflix. Hanna Gatsby, la hicimos también, la van a ver pronto yo creo en t13.celi, la hicimos en marganas.com que está ahí y es dentro del espectáculo, claro, ella, pueden ver el especial en Netflix, cambió absolutamente las reglas del stand-up comedy porque básicamente hizo algo que no es gracioso per se, pero sí que te hace una reflexión importante de cómo las mujeres ocupan la comedia, sobre todo una mujer lesbiana como ella y quizás no se ve como una supermodelo, ocupan la comedia que es usando herramientas de reírse de sí misma y ella dice, no lo voy a hacer más porque lo hago solamente para poner cómodo al resto y no para reírme de lo que realmente es gracioso. Entonces ha sido una revolución en todo el mundo y yo igual había actuado antes en una serie que también está en Netflix que es buenísima que se llama Please Like Me para quienes quieran ir para atrás. Claro, exacto. Bueno Isabel, antes de despedirnos me gustaría agradecer tanto el tiempo de que hayan venido a hablar de esta alianza y me gustaría que nos contaras ¿cuáles son los planes a futuro? Mujeres Bacanas como marca, como proyecto y como iniciativa ya está súper instalado en sus redes sociales, ya tiene la página web con un buscador súper amable para los colegios como lo hablábamos hace un rato. Pero ¿qué se viene durante este año y cómo proyectan Mujeres Bacanas para el futuro? En el 2018 la meta primera era celebrar los dos años con el sitio web que costó harto trabajo de catalogar todo y eso felizmente se encargó ahí la Concepción Quintana que es una seca y ya salió y ya está arriba. Estamos ahora celebrando nuestra alianza con T13.cl donde también van a encontrar todos los días historias de Bacanas y en sus redes también. Y nosotros estamos en este momento en plena escritura y a punto de entregar en dos meses más todas las biografías del libro 2 que va a salir en marzo y que puedo adelantar que son menos biografías pero son solo de latinas porque escribiendo el libro 1 que es más internacional está Madonna está Marie Curie etc. Fue más universal el primer. Claro nos dimos cuenta que pucha que sabemos poco de las primeras mujeres latinoamericanas en ser o las pioneras o las que hoy día las científicas que están haciendo cosas nos resultaba más fácil pensar en música en no sé me sé de toda la historia de Madonna pero no me sabía bien no sé la de Chabela Varga o sé quién es la Gabriela Mistral en Chile pero hay que abrir las mistrales en Bolivia en Brasil y eso nos fascinó de la primera parte del proceso de escritura y ahora lo incorporamos al libro 2 que son solo latinas de todas las áreas también y de todas las épocas. Buenísimo ¿para cuándo podríamos ya pensar en ir a comprarlo a la librería? Principios de 2019 vamos a hacer un lanzamiento con bombo y platillo así que se van a enterar. Isabel muchísimas gracias por estar aquí con nosotros antes de despedirnos saludamos a la gente de T3 en Facebook T3 en móvil y también a quienes nos siguen en YouTube a través del canal de T13.cl pueden ver mujeres bacanas tanto en mujeresbacanas.com como en T13.cl así que no se lo van a perder ahí estamos viendo dónde pueden encontrarlo y ahí está hermosísimo hermosísimo en el negro y amarillo que nos caracteriza hermosísimo banner así que ya saben las historias de las mujeres bacanas pueden verlas en T13.cl y nosotros nos despedimos Isabel muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes Chau 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 Chau